Hola, hola mi gente hermosa, mi familia linda, como están, espero que muy bien, ya que son mejores deseos, lo mismo de siempre, deseándoles lo mejor de la vida, ¿verdad? Espero que todas las madridas se las hayan pasado muy bien, porque yo me fui a la ramada de mi gente, me fui a pasear el día 12, porque el día no subimos luz para cargar mi silla, hay mucha gente y pues, no tienen a uno rápido a lo mejor, bueno, no voy a hablar más del restaurante, este, hoy quiero compartir con ustedes una rica conserva, porque no me quiero quedar ese día sin un videito, sin mandar saludos a la gente que quiero mucho y que me quieren mucho también a mí, igual, entonces voy a compartir con ustedes una rica conserva porque estoy invitada a un baile, el día 15 de mayo que es, el día que van a ver ustedes este video, estoy invitada a un, a un cumpleaños de una amiga que me invitó y pues vamos a ir primeramente a Dios y les compartiré de lo del baile, ¿no? deseo que todos estén muy bien, yo estén muy bien bien, gracias a Dios, ya me eché un bañito porque el video que miraron ya vieron que llovió, hizo una ventolera, ahora mucho polvo, no hombre, no pude dormir anoche, tanto polvo que tenía aquí en el pescuesto y estoy en el cuerpo una comezón, es que me eché un bañito porque hace mucha calor y tenía mucha tierra, miren, pues vamos, vamos a empezar por la conserva, yo aquí tengo mis manguitos ya listos, miren, para mi conserva, si sale, si sale el video medio telgoroso, mil disculpas porque estoy grabando yo, eh, yo le voy a agregar nada más, este vasito de agua, miren, es todo lo que le voy a echar, este vasito de agua, que no es ni medio litro pienso yo, y aquí tengo mi canelita, que le voy a echar también, miren, dos pejitos de canela, y tengan paciencia mi gente, porque estoy yo solita, y se hace este videito, compartirlo con ustedes, porque ya son los últimos mangos, eh, entonces quiero aprovechar para hacerme una conserva, yo aquí le voy a echar lo de dos piloncillos, así lo decimos aquí, dos piloncillos, miren, ahora sí que se está lavadita esa agua de lo que lo lavé, ahora sí que depende de cada quien, lo que le quieran ustedes, este, echarle dulce, si lo quieren muy dulce, o lo quieren nomás así, esto lo que yo le eché, mirad, en ese vasito que no estaba ni lleno de agua, ese, y los pedacitos de canela, y dos piloncillos, es lo que le voy, yo le voy a agregar ahí, y salen mi gente, estoy muy preocupada yo, estoy preocupada porque, ahí no quisiera ni decírselos, pero pues, tengo que compartirlo con ustedes, como estaba diciendo mi gente, estoy muy preocupada yo, porque creo, entre más, más mi vista me está fallando ya, tal vez sea por el diabetes, quien sabe, porque también tengo canocidad, canocidad en los ojos, y pues, cada vez me, como que se me baña la vista, como que se me atraviesa una celita así, y créanme que estoy preocupada, estoy preocupada porque, no me voy a decir que no veo, sí veo cosas grandes así, pero, ya como para saltar una aguja, o mirar las letras cerquitas, me tengo que poner leches mi gente, para estudiar los comentarios que ustedes me ponen ahí mi gente bonita, esperemos en Dios que esto no sea una cosa, hay de verdad que pierda mi vista, porque les digo, no, de repente se me, se me nula mi vista, y pues, a lo mejor es por el diabetes, ¿verdad? no sé, pero pues bueno, y bueno, pues voy haciendo dos cosas a la vez, ¿eh? voy haciendo mi conserva, me voy a hacer un chilito en mocajete, porque voy a hacer unas mojaditas doradas, a mí las mojadas grandes me gustan las más doradas, no me gustan empapeladas, y ni me gustan en caldo, en caldo me gustan las mojadas criollas, mi gente, y la mojada dorada a mí me gustan mucho, y ahí tengo mis tomatitos, mi conserva, que ya, ya está queriendo hervido, ya está hirviendo, más bien dicho, poco a poquito, ¿vieron cuánta agua le eché, eh? ¿vieron cuánta agua le eché? el dulce suelta agua, y aquí tengo mis chilitos para mi salsa, miren, ya los tengo listos, ay, nomás que, se cerró lo fuerte aquí en la, en la cocina, me ando ahogando, pues ahí tengo mis chilitos, y allá mis tomatitos, y mi conserva, a ver si no se me quema, por estar haciendo, acá la salsa, pero lo voy a hacer poquito a poquito. Pues mi gente, ya voy a empezar con las mojadas, ya mi chilito ya lo hice, y saben qué, yo le echo ajo, miren, yo le echo ajo, las mojadas, que se pongan bien del color de, bien negro, ya mi conserva está, empezamos a poner, bonita, y ya mi chilito ya está listo, miren, ya mi chilito, ya mi chilito, ya mi chilito ya está listo, bien picocito, para cuartito, porque le gusta mucho el lo picoso, y ya tengo muchísima hambre, ya ven, y le doy pa allá, le doy pa acá, le doy pa acá, y ando bailando, y ahí de las calzas, bueno, esa no es su mira, y ya voy a dorar las mojadas, ya está los ajos, dorados, a ver, miren, es que no me quise quedar sin subir un video hoy, lo que les digo es que le voy a un cumpleaños mañana de una amiga, pero como quiera se los voy a compartir también, pues miren, ya mi conservita, ya mero está lista, además ya me cansé de menear, ya me duele mi mano, ya le falta, le falta menos, de cuando la puse, le empiezo, miren, ya mero, ya mero, ya mero, ya están, mis mojadas doraditas, miren, yo que me gusta mucho la mojada dorada, como están doradas, si no me gustan en caldo, miren, ya están doraditas, ni más que mi mano me duele mucho, no menele, miren, que va a estar, pues yo ya saqué mi conserva, mi gente, miren, yo ya la saqué, mi conservita ahí, Acá ya le puse a enfriar poquita para comerla Ya está, ya voy a comer porque tengo mucha hambre Pues ya están comiendo, miren Ahora mi escuadrón que le gusta mucho lo picó, se mordió la lengua A ver papito tu lengüita A ver tu lengüita mi amor A ver, miren se mordió mi niño Y tanto que le gusta lo picoso a mi papi Cómo se la pude mojarrita así mi amor Así cómetela papá Ya están comiendo mi niño, ven lo voy a comer Los invitamos a comer de nuestros sagrados alimentos que Dios nos ha socorrido hoy en este lindo día Mojarrita papá, sí Vénganse mis amores Vienen al escuadrón aquí en la cocina jugando Jugando, jugando solito más a gusto A mí no me gusta que anden por las casas Aquí juegan ahí solitos Ahí se pelean, están contentos, pero bueno Y está jugando Están jugando de dinerito, miren de apesito Vénganse mi gota de aquella No sé yo O tu gota yo ya no No sé, ya no me comenta Y él sabe que tendrá Yo ya puse Corre, se va por El músico La maña El gallo El camarón Sin chapuza, Salo No, nada Eso de sí, mami, baja que el bajo No, ninguna Estrella, el cotorro El corazón La campana Y Juanita, apenas llevas una La pera y la bandera No, becha pues al niño, hija, la mía La sirena Váganse la camisa yo ni atrás El violín y el arco Ni uno lleva a ver Puede llevar a ver mancha, pues se va ¿Qué? ¿Con la pie? ¿Con el barril? El barril No, no, no No, 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 no Bueno, yo también No, no le fue de chapuza a los niños Pues miren Pues miren Salí aquí ya fue un rato al patio Para mostrarle que nos viene una lluvia tan linda Pero qué bonito nos va a llevar primeramente Y mi Dios, miren Cómo está el cielo Me salí de emergencia, eh Es no me va a dar la lluvia aquí También el día de El día jueves llovió muy recio Que es antier, ¿verdad? Miren Que bendición de Dios Cómo están las nubes Y le digo ayer que llovió que fue Jueves, no Una aventura era muy fea Me tumbó hartos manches verdes Yo creo que eso va a pasar otra vez Ahora, mi gente Miren Miren Acá hay otros maduros Pero no salen de escuadrón Para que me los junte Este es de otro padre Pero yo creo que salgan hanchas de cerro Atan dos Aquí es todo tirado Miren A ver si lo miran Les digo que me Me lo escapé del escuadrón De la lotería ya Y yo ando grabando Y comiéndome un panito, miren Porque me quedo como asquito De la mojada En mi estómago Paloma Cómo se van a hacer de bonito Yo siempre les pido disculpas Mil disculpas Y se mueve Porque ando grabando Y ven como está Dejero el piso Y luego el viento Me va a llevar con todo Y silla Miren Qué bonito Qué bonito Que vayan a ver La tía Licha Volando con todo Y silla En el viento Como cuando hace un remolino Ay me ando grabando El celular Miren Y les platico Que el manguito Pues ahí va Como que sí quiere Como que no quiere Allá está Este guaje Que plantó Juanito Y Jonathan Ya está grandote Y aquí vamos a cortar Los guajes cerquitas Ay tú Anda La verdad Te van a comer En un taco Envuelto Ya mi paloma Ya está viendo De su manita Cuando llevamos El susto Que el carro Andaba matando Ya está viendo De su manita Mi Mi perrita Cayendo Nos vamos a resumir Adentro Vamos a resumir La cabeza Como las tortugas Como cuando llueve Con viento Se moja El corredor Este Se moja Allá Toda la parte De la cocina Y le dejamos Un poquito Pestañas Y aquí Yendo Le hago Nación Bolita Todo Adentro En el cuarto Mi gente Hermosa Yo les quiero Pedir mil disculpas Porque este video Yo le iba a subir El día jueves Pero Se nos está yendo Muchísimo La luz A ver Tardamos Hasta dos días Sin luz Y ahorita Nos está yendo La luz Diario Diario Todos los días Todos los días Tener mi video Listo Pero pues Se fue la luz Pero saben Que yo no me quiero Quedar Sin mandarles Saludos Y bendiciones Le mando Saludos Abrazos Y bendiciones A todas Mis chulas Hermosa Familia A Martita Rodríguez Para mi chula Eliazar Cornejo Guzmán Para Alma Garza Salud Para Leonor Mergoza Que siempre está presente Mirando mi video Y mandamos bendiciones Al escuadrón Y a todos los amigos Que nos ofrezca Para mi chula Lorena Rodríguez Saludos Bendiciones Y abrazos Mi linda Para mi prima Marita Yáñez Para Má Del patrocinio Yo pienso que eres María ¿Verdad mi hija? Porque dices Madre patrocinio Cuáles Saludos Mi hija Ay para mi chula Mireya Andrade Ya te mandaron saludos Mi niña Mi chula Ya te mandaron saluditos Y abrazos Y yo también te mando Muchos abrazos Y bendiciones Mi chula Para mi hija Mari López Chávez Mi chula También que está presente Con Julay Y apoyándome Mirando mil videos Gracias mi chula Que Dios te bendiga Para María García Otra que no se queda Sin ver mis videos Siempre apoyándome Gracias mi chula Te mando mil bendiciones Bendiciones y abrazos Para Lorena Benítez También Que me apoya mucho Bendiciones Mi chula Lore Para mi perlita Pérez Esa también Está presente Se levantó muy temprano A ver mi video Gracias mi hija Por su La mamacita Que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Mi perlita Pérez Para mi hija Mari Terán Porque también es mi hija Mari Terán Fue la La hija Que adopté Que quiso que yo Fuera su mamá De la hija Aquí estoy Aquí tienes Una pobre madre Viejita Pero aquí está Mi hija Bendiciones Para También Para mi princesa Mi chula Azul 31 Saludos Hija Bendiciones También Para Para Gloria Ruelas Saludos Y bendiciones Para Gary González Para mi chula Agustina Escobar Para Lina Carranza Que quiere que le mande Saludos Gracias mi hija Aquí está tu saludo Porque hay muchas Que no les gusta Que yo les mande Saludos ¿Verdad? Como quiera Les mando Saludos Mi chula Lina Carranza Abrazos Y bendiciones Para Leonor Melgoza También Para Leonor Melgoza Me voy a salir De aquí Para no creerme El otro Que anoche Nos quiso En la tarde Quiso llover Pero no llovió Pero Todo el polo Se viene aquí A la garganta Ando media 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 Malita Hola Hola Ya no encuentro Ya no encuentro Los Lo del video Aquí Hasta el 31 Dije Le quiero mandar También saludos A A mi chula Dora Ortega También Que no se olvida De nosotros Nos quiere mucho También Doña Dora Ortega Donde quiera que esté Le mandamos Un fuerte abrazo De parte Del Ecuador Y de Doña Dicha Y que Dios Me la bendiga Y Voy a hacer oración Por su esposo Y que todo salga bien Doña Dora Ortega Bendiciones Y un fuerte abrazo Para Angelina Aguirre Salud para Ay Muy bien Para Angelina Aguirre Para Voy a tardar Voy a tardar Para Mi hijo Charly Arroyo Mi hijo Miguel Ángel Mi hijo Francisco Y mi hijo Nicacio Para Lorena Lorena Solano También Saludos Para María De la Luz También Salud Mi hija Abrazos Y bendiciones Para Mi hija Tavi Lox Para Victoria Cedillo Saludos Para María Cruz Para Alma Garza La Dije Creo Para Raquel Vásquez También Para Maguito Gómez Saludos Mija Bendiciones Donde quiera Que estés Para Luis A García Saludos También Luis A García No Es Seguido Que es Hombre Saludos Para Leonor Nava Para Enemoria Rodríguez Para Mi chula Erika Ortiz Para Chaparrita Carvajal No me has Contestado Mija La pregunta Que te Hice Un Abrazote Para Iris Méndez Para Vani Moreira De Calvillo También Saludos Para Todos Ustedes Abrazos Y Bendiciones Y Discupe Que Abrazos Toda Greñuda Porque Ese video Lo iba yo a subir El día viernes Que fue ayer Verdad Pero se fue la luz Y ahora si voy a Intentarlo A ver si se sube Pues bueno Les mando Bendiciones A todos Que Diosito Me los cuide Me los proteja Donde quiera Que estén Y a cada paso Que den Yo sé Que las bendiciones Son buenas Les deseo Todo lo mejor De la vida A todos A todos Sin distinguir A nadie No le hace Que me pongan Así Que me pongan Así Verdad Yo a todos Les mando Bendiciones Abrazos Y que Dios Me los cuide Y si Tardo para Seguir Vídeo Es porque No hay luz Ni gente Vídeo